La vida es todo aquello que pasa mientras uno está ocupado haciendo otra cosa. Para construir un bello sueño, lo primero que hace falta es estar despierto. La mayoría de nosotros terminamos nuestra educación escolar y comenzamos a trabajar para otros. De inmediato nos damos cuenta que el salario que recibimos no alcanza para soñar. Tristemente, llamamos a esto nuestra realidad. Y nos enfocamos en cumplir con nuestro trabajo para ganarnos un sueldo. Dejamos de pensar en sueños. En lo único que pensamos ahora es en cómo pagar todos los meses las deudas. En cómo reunir el dinero a fin de mes para pagar la tarjeta de crédito. Y el dinero que sobra no da para soñar. La seguridad de tu pensión, los beneficios de jubilación y el seguro social ya no parecen ser tan seguros como antes. Y los ahorros personales quizá no alcancen. En los años venideros, necesitarás más y más dinero solo para mantener el estilo de vida que llevas actualmente. Si estás contando con un trabajo tradicional para proteger a tu familia, es posible que quedes desilusionado. Según las tendencias económicas mundiales, para cuando te retires necesitarás el doble de tu sueldo actual solo para poder sobrevivir. Tal vez no sea posible el retiro placentero que estabas esperando. Quizá te verás luchando por tratar de sobrevivir con el ingreso que recibas. Piensa en todos tus planes para el futuro, las vacaciones que te has venido prometiendo, el auto nuevo que hace tiempo viste, una educación universitaria para tus hijos. ¿Tienes suficiente dinero en el banco para que estos sueños se vuelvan realidad? ¿Tu empleo actual proveerá la libertad y la seguridad que tú y tu familia necesitan en los años venideros? ¿Al aumentar tu familia y tus necesidades, tu empleo te dará la oportunidad de avanzar y ganar más de lo que estás ganando ahora? ¿Piensas que esforzándote y haciendo lo que haces actualmente, puedes tener un mejor futuro? El mundo empresarial está cambiando y las corporaciones se reorganizan una y otra vez para competir en una economía global. La gente está trabajando mucho más, pero recibe mucho menos por ese esfuerzo adicional. Estamos tan envueltos con la idea de ganarnos la vida que no estamos disfrutándola. Y no solo eso, estamos tan ocupados que no nos damos cuenta que hoy en día existen otras opciones, que existen otro tipo de oportunidades, que en estos tiempos, gracias a la tecnología y los medios de comunicación, existen nuevas formas de crear fortunas como nunca antes en la historia de la humanidad. La era industrial y la era del empleo ya terminó. Nos encontramos en la era de la tecnología y el autoempleo. En todos los países del mundo se está hablando del fin de la revolución industrial y del empleo. Ahora estamos en la era de la informática y el poder de las redes de contacto. Cualquier persona que hoy en día se lo proponga puede crear una fortuna a partir de un negocio en casa. Durante los últimos 10 años, el número de empresas basadas en el hogar ha aumentado 20 veces. Existen alrededor de 30 millones de negocios en el mundo y los analistas del mercado anticipan que este número se triplique para fines de esta década. Uno de los negocios con base en el hogar más rentable es la comercialización por medio de redes de mercadeo. Más de 9.7 millones de personas, solo en los Estados Unidos, se han dedicado desde hace 50 años a esta actividad empresarial, generando en total más de 29 millones de dólares en ingresos anuales. Generados por amas de casa, estudiantes, profesionistas independientes, jubilados, emprendedores y gente de negocios. Las redes de mercadeo tienen 70 años operando a nivel mundial. Están en más de 100 países y hay más de 60 millones de personas desarrollando esta actividad empresarial. Las redes de mercadeo son la alternativa empresarial de futuro, porque te ofrecen la oportunidad de iniciar tu propio negocio y hacer por ti mismo lo que nadie más puede hacer. Aunque en este tipo de negocios se gana mucho dinero, estos negocios no están diseñados para generar dinero. Están diseñados para algo más importante que el dinero. Están estructuradas para cambiar la vida de muchas personas. Y para que tú puedas ser libre, para que puedas ser el creador de tu propio ingreso. Así que, hablemos ahora mismo de mejorar la vida de alguien, la tuya. ¿Te has puesto a pensar qué harías si el tiempo y el dinero dejaran de ser un obstáculo para tu felicidad? ¿Qué harías si tuvieras todo el dinero y todo el tiempo que pudieras necesitar? Si en tu trabajo actual no te visualizas alcanzando lo que tú quieres, quizá sea el momento de hacer un cambio y tomar el destino en tus manos. Si estás dispuesto a separarte del rebaño y lograr algo más, este es el momento de hacerlo. Si has decidido no abandonar tus sueños, entonces las redes de mercadeo son para ti. Existe en nuestro país una empresa pensada para ti. Transfer Factor México. Una compañía internacional con más de 50 años de investigación. Y un crecimiento espectacular a nivel mundial en los últimos años. Reconocida por la Inc. 500 como la número 15 de más rápido crecimiento entre las 20.000 compañías más exitosas en los Estados Unidos. Y la única empresa de mercadeo en red que ha escalado hasta esta posición. Con presencia en 40 países alrededor del mundo y con cerca de 200.000 distribuidores activos, ha sido incluida dentro del club de los 100 millones de dólares. 4Life Research International ha desarrollado los factores de transferencia. Un producto único, patentado, con un gran soporte científico a nivel mundial. Y un respaldo de miles de estudios clínicos que avalan los resultados. Incluidos en el libro de referencias médicas en Estados Unidos, PDR. Y Diccionario de Especialidades Farmacéuticas PLM. Los factores de transferencia de 4Life han sido aprobados por el Ministerio de Salud de Rusia para su uso en hospitales y clínicas. Y el Centro Federal contra el Doping en Moscú, Rusia, aprobó el uso del Transfer Factor para sus atletas olímpicos. En el 2006, crea Foundation for Life, una organización benéfica sin fines de lucro, encausada a proyectos humanitarios en todo el mundo. Esta notable compañía te ofrece hoy la oportunidad de formar parte de la próxima generación de negocios en red. Un equipo de expertos están listos para respaldarte y ayudarte a lograr tus sueños. Cualquiera que estos sean, el límite lo pones tú. Nuestra organización, que es parte de 4Life, es GlobalNet Professional. Te invitamos a unirte y formar parte de este notable equipo de liderazgo. Tenemos un sistema probado que compartiremos contigo y te llevaremos paso a paso asegurando tu correcta participación en este negocio. Te ayudaremos a conseguir todo lo que tú quieras, mayor salud, mejores ingresos, reconocimiento y sobre todo la oportunidad de llegar e impactar a muchas personas que, como tú, están buscando una oportunidad. El momento es ahora. Creemos que cualquiera con actitud para aprender y el deseo de trabajar puede triunfar siguiendo esta fórmula probada para desarrollar redes de mercadeo de una manera profesional. Esta es una profesión y las personas que aprendan los fundamentos de esta profesión van a ser los profesionales mejor pagados en el siglo XXI. Ponte en contacto con la persona que te proporcionó este video y programa una cita para mostrarte en qué consiste esta oportunidad que está cambiando la vida de millones de personas en todo el mundo.